¿Ya te venías? ¿Ya te venías? Hola Carla Hola, ¿cómo están? ¿Mande, mande? Ahora sí que cuéntanos las felicidades Perdóname Gracias Cuéntanos, ¿cómo llega a tus manos este proyecto de nadie como tú? Pues hice el casting obviamente como es debido y me quedé con el personaje gracias a la confianza que me tuvo la empresa y el productor Ignacio Sada Este... Pues llega así a mi vida un lunes 13 de marzo me dan la noticia que me quedé con el personaje y ha sido una bendición impresionante ¿Eres supersticiosa? ¿13 de marzo? No, para nada de hecho yo nací el viernes 13 yo nací en viernes 13 entonces el 13 es mi número favorito justo ahora más que nunca el que es supersticioso es Brandon Beniche ya les dijo por ahí es súper supersticioso pero no, yo no soy nada supersticioso ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con estos monstruos de la actuación que tienes al lado? porque hay unos señorones y señoronas que bueno No hombre, pues como dices son señorones, ¿no? me siento súper cobijada súper bien recibida me han recibido con todo el amor del mundo con toda la paciencia del mundo y compartir escena con todos y cada uno de ellos ha sido un regalo del universo para mí ¿Preparada para las críticas también? porque obviamente esas nunca faltan Pues la verdad es que me enfoco mucho más en los comentarios buenos de la gente porque siento que darle energía a lo negativo te hace vibrar en una frecuencia negativa entonces obviamente estoy lista porque sé que lo va a llegar evidentemente pero espero que sean mucho más las cosas buenas que se digan de mi trabajo y el trabajo de mis compañeros porque de verdad es una historia increíble y les va a encantar ¿Oye, preparada para que seguramente te inventen romances te inventen peleas Pues al final yo creo que yo hablo mucho por mi vida y la gente que me conoce sabe quién soy entonces lo que se inventa o lo que no se invente pues no me preocupa tanto Oye, como actriz ¿Cuál fue lo más complicado para darle vida a este personaje? porque ya te vimos ahí con esta cuestión de los agaves Pues justo eso, ¿no? prepararme de verdad para saber lo que es la elaboración del mezcal que es todo un arte es una cosa increíble estuve con una maestra mezcalera que se llama Juana y ella me enseñó todo lo que ahora yo sé del mezcal y lo que sabe Jimena obviamente y pues eso yo creo que fue lo más difícil como la teoría de los agaves y el tipo de maguey y el tipo de cocción y la fermentación y todo eso pero actualmente pues estoy compartiendo con grandes grandes actores y actrices entonces me siento como pez en el agua Oye, por otra parte pues está par de este proyecto porque estás mostrando a nuestro México, ¿no? que de repente se nos olvida lo bello que es la cultura y lo que tenemos dentro Justo, es algo que me encanta de este proyecto de esto que dices, ¿no? de mostrar el bello estado de Oaxaca Matatlán que es la cuna del mezcal que también grabamos ahí me encanta mostrarle al mundo entero lo que es México la belleza, la riqueza, la cultura y estoy orgullosísima de contar una historia que pues sea en Oaxaca ¿no? me encanta Oye, como producción pues justo eso se agradece las locaciones porque obviamente al ser una historia de las cuatro y media también tenemos en cuenta que va a ser larga no como las producciones nocturnas que ya son cortas y pues lamentablemente ya no tenemos esa cuestión de ver esas locaciones tan hermosas Sí, no, van a ver unas locaciones espectaculares los directores de escena y de cámaras también han sido increíbles y han sabido ¿cómo se dice? proyectar muy bien la imagen de la belleza que es México y la belleza que es Oaxaca y lo van a ver en sus casas la verdad es que está espectacular Oye, ya que te tenemos aquí es la pregunta obligada porque ya va a terminar de ser real y te quiere verás en la casa de los famosos Wendy, obviamente amo a Wendy con todo mi corazón muchas gracias gracias muchas gracias